Buenas noches amigos y amigas de Fiesta Ismeña, nos encontramos el día de hoy en la séptima sección de Cuchitán para mostrarles parte de nuestras tradiciones y costumbres que el día de hoy podremos apreciar en la tradicional ermita que corresponde al cuarto viernes de Tresma, aquí en la séptima sección de Cuchitán podremos hallar a las familias que empiezan a acudir a esta celebración religiosa, podemos ver a los niños que se encuentran divirtiéndose en compañía de sus padres, asimismo a las artesanas cuchitecas que se encuentran en la venta de las velas de cera parafina, a las personas que se encuentran como panaderos exponiendo sus tradicionales regañadas, a la venta de la cena y muchas cosas más que podremos hallar en este sincretismo religioso prehispánico, ya que este lugar en la séptima sección de Cuchitán podremos observar todavía parte de nuestros usos y costumbres de los vinigulasa, los zapotecas. En esta ermita es donde podremos apreciar la venta del tradicional misiababupu, una de las bebidas prehispánicas zapotecas que se conservan en la séptima sección de Cuchitán y que no solo se pueden encontrar en el mercado, sino que este lugar es el momento preciso y adecuado para poder degustar de la tradicional espuma que está elaborada a base del cacalozóchim, que es el yechachi en Dichazá, que se muele junto con la panela blanca para poder formar esta deliciosa espuma, que según la historia que cuenta, que solamente Reicos y Copí podría degustar o los chuanas de cada barrio en el Istmo de Tehuantepec. Las familias acuden y después de ingresar a la iglesia o a la capilla, al salir de este lugar pueden ellos degustar de las cenas y de todo lo que se vende en una ermita. Las ermitas en la cuaresma de Cuchitán son de forma festiva y las personas que acuden a ellas se acomodan para degustar y disfrutar el momento, ya que ellos después de tener un compadrasgo, disfrutan la noche, conviven, cenan, platican y además de esto, se unen para poder tener un lazo de fraternidad. Las regañadas se pueden apreciar en este lugar, nuestras paisanas, vecinas de la séptima sección elaboran estos panes crujientes que están cubiertos de una escarcha de azúcar. Así mismo podemos encontrar a las panaderas que después de elaborar estas regañadas, ellas recolectan los cascarones de huevo para poder rellenarlas con confete o harina, que tradicionalmente los niños quiebran en su cabeza como señal de amistad y sobre todo de diversión. Estos huevos son conocidos como los huevos de pascua que están decorados en relieve con papel picado a papel de diferentes colores. Esta es una ermita un poco más pequeña, ya que surgió a partir del año 2000, por idea de diferentes sociedades de la Iglesia del Señor de Esquipulas, que se dieron a la tarea de convocar a las personas que tienen estas diferentes artesanías, de venir a venderlas como parte de nuestras gastronomías en Cochitán, los tradicionales curados que son curtidos de frutas en alcohol y panela de azúcar. Las paisanas lo ofrecen a nuestros amigos visitantes, ya que estos dulces también se ofrecen en las ermitas de veo pascua. En la séptima sección, nuestras vecinas, nuestras paisanas, en casa de ellas empiezan a curtir la fruta desde meses antes, dentro de sus patios en tinajas de barro. Ellas los curten, los elaboran y solamente esperan estas fechas de la cuaresma para poder traerlas a la venta. Los dulces tradicionales se pueden ver y observar, ya que son muy distinguidos por el colorido de cada fruta y el sabor que de ellas podemos excluir. El dulce de mango, el de chilacayote, el de ciruela, el de camote, los de limones. Ese es el dulce de plátano. El dulce de calabaza, que también se puede distinguir aquí en Cochitán, ya que es cultivado por nuestros campesinos. El dulce de limón, relleno de ralladura de coco. El dulce de coyo, o yiñay bigara, algo le decimos en Diyazá. Y kichu shembe, en Diyazá, que en español quería decir chilacayote. Diyaji, en español ciruelo. Este es el tradicional dulce de mango. Y los dulces que podemos encontrar de este lado, son traídos de la época colonial y parte de la época prehispánica, que aquí en Cochitán se pueden mezclar y se pueden unir para poder ofrecerse a nuestros amigos. Este es parte del sincretismo religioso, ya que es parte del arte culinario. El dulce de almendros que podemos ver en este lado, de este lugar. Y el dulce de jicaco, el de camote, que en todas las ermitas podemos hallar y podemos degustar, ya que estos dulces no pueden hacer falta, porque es lo que marca las tradiciones de la cuaresma en Cochitán. Es el dulce de estorreja. Esta estorreja es un dulce prehispánico, también conocido porque es pan que nosotros conocemos como pan de manteca, que se empieza a rebanar y cada rebanada es freída en aceite capeada de huevo. La espuma del huevo se cubre alrededor del pan y se empieza a freír. Y este pan es remojado en miel de azúcar con canela. Solamente lo podemos degustar el 24 de diciembre por la tarde y los viernes de cuaresma en Cochitán. Podremos ingresar al interior de la capilla. Por dentro se aprecia la imagen del Cristo Rey. Y como les menciono, estas festividades de la cuaresma son muy distinguidas en Cochitán, ya que se celebran de manera festiva. A diferencia de otros pueblos en el Istmo, en Cochitán las personas acuden para fraternizarse, para unirse, para congregarse y podemos apreciar la presencia de las tradicionales medidas. Estas medidas son listones de diferentes colores, que como ya les mencionábamos, después del compromiso de compadrazgo o antes de santiguar a la persona, se consigue esta medida que ya fue bendecida previamente por el padre, para que después de que la persona que ha sido santiguada se acerque con los chuanas, las personas que son de la sociedad le ofrecen la medida a cambio de unos pesos que ayudan como una aportación económica a la capilla. Las personas que se encuentran en el interior de esta capilla son las personas creyentes, devotas, que como bien podemos ver, acuden a la imagen para realizar la tradicional quemada de vela o como bien le decimos en Diyazá, Gendarigu Guiña, que se puede apreciar como parte de los rituales prehispánicos que los zapotecas antiguos llevaban a cabo dentro del marco de la celebración del Año Nuevo Zapoteca. El Isienzo, las velas y las flores enmarcan este sincretismo religioso y que nosotros los zapotecas de Cuchitán nos sentimos orgullosos de aún realizarlas en nuestro pueblo y por qué no en nuestras secciones. Se dice que si la madrina tiene una mano fresca o hace una oración efectiva a la imagen, la persona que está siendo santiguada sanará de sus enfermedades y a partir de que la vela se encienda, la persona que ha sido santiguada va a respetar a los padrinos de vela hasta la muerte. Asimismo, la persona que ya fue santiguada buscará a esta madrina para que se antigua a sus hijos cuando ella tenga hijos en una edad más grande. Podemos escuchar que nuestras paisanas hacen una plegaria en Diyazá, que no precisamente puede ser una oración, sino un pedimento que ellos desean a través de la imagen invocada. Toman parte de las flores y lo giran y lo frotan alrededor de la persona. A este acto se le llama santiguar a la persona. Después de que utilizan las flores, toma una vela y se la frota alrededor de la persona. La vela se dice que a través de la vela la cera rejunta la enfermedad y forma cruces alrededor del cráneo de la persona. Ahora, vamos. Este fue uno de los actos rituales que pudimos observar a continuación y las personas aún siguen llegando, ya que desde días previos o horas antes al enterarse de que esta ermita iba a ser realizada, se organizan con sus familiares para poder realizar, llegar a estas festividades y poder unir sus lazos de compadrasgo. Después de haber observado este ritual zapoteca prehispánico, que nuestros ancestros nos heredaron, que nuestras abuelas nos enseñaron y que a través de estas ermitas podemos llevar a cabo, nosotros nos sentimos totalmente orgullosos y realmente festivos, ya que no podemos dejar de apreciar nuestras tradiciones y no podemos olvidarlas, porque como dirá aquel escritor zapoteca Gabriel López Chiñas, el zapoteco morirá hasta el día que muera el sol, así mismo son nuestras tradiciones y por supuesto las personas, las paisanas, los paisanos que llegan a ellas se sienten felices, ya que sus hijos a través de estos rituales zapotecas logran obtener, absorber estos conocimientos para después aplicarlos en un futuro. Le invitamos a los amigos que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de fiesta ismeña, que visiten esta ermita y que por supuesto queda muy cerca de la séptima sección y los amigos que son de la séptima, de la sexta, de la quinta sección, pueden venir a degustar de las tradicionales y crujentes regañadas y a deleitarse con los músicos de flauta y tambora, que realmente nos alegran al entonar un fandango teco, un son regional, que en las ermitas de Juchitán son muy distintivas. Visiten el Istmo amigos, visiten Juchitán, hagan de la séptima sección su casa y sobre todo en la cuaresma, en este viernes, cuarto viernes de cuaresma, visiten la Capilla del Cristo Rey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!